¿Cómo pueden haber personas ya de por vida ahí? Eso no puede ser. Pareciera ser que estas declaraciones no han tenido eco en el partido tricolor. Ella tiene su opinión y tiene todo el derecho a tener su opinión, pero para nosotros como partido lo que cuenta es lo que ocurrió el sábado, de que todo el mundo estuvo de acuerdo. Le restan importancia y aseguran que es parte del proceso democrático del partido de derecha. En algún tiempo a la persona que hablaba lo que hacían era mandarle a callar la boca y decirle, mire, ¿y usted para qué habla y tal? Y yo diría que esa es la razón por la cual algunos miembros del partido incluso se retiraron. Es el caso de doña Glorita, el caso del mismo don Hugo, que en algún momento se alejaron del partido. Para los miembros del Cohena estas críticas no les preocupan. Y aunque aseguraron de que la decisión de reformar los estatutos del partido no fue unánime, aseguraron que ya no hay vuelta atrás. La Asamblea General Extraordinaria ha tomado una decisión y ahora para atrás, pero ni para tomar impulso. Ahora lo que tengo que hacer es trabajar. Están enfrascados en la elección de los miembros de esta comisión política, la cual ha sido duramente cuestionada por Gloria Salguero Gross. Ellos apelan a la experiencia de los expresidentes y niegan que sea solo una comisión que garantice la perpetuidad de estos políticos. No todos los partidos pueden presumir de lo que nosotros podemos presumir, de tener tres expresidentes en una comisión política, donde entre otras cosas se lanzan las líneas gruesas del país. En el proceso de designación, me imagino. Los cambios dentro de arena son inevitables. Con la inminente salida de Cristiani del Cohena, Jorge Velado es la pieza que ocuparía el cargo. Y creada la nueva comisión política, la propuesta es que sea Alfredo Cristiani quien coordine esta nueva estructura. Para saber quién será el candidato de la fórmula presidencial, también hay que esperar, pues según Norman Quijano, aún se analiza la encuesta hecha a las bases del partido para poder elegir un nombre.